hola y muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso como veis aquí hay una lista de series para elegir esto lo pondré cada equis tiempo en el canal para que tengáis la oportunidad de elegir una nueva serie o sea la nueva serie que se va a traer al canal y como veis hay un gran abanico de videojuegos a elegir entre ellos también cruce de kings 2 que me lo preguntasteis y pensaré a ver si en un futuro también continuar la serie de hertz of iron 4 que también me habéis preguntado bastante así que bueno aquí tenéis las series a elegir la más votada será la que haga una nueva serie lógicamente y esto tenéis ya en la descripción para que votéis estará activo un tiempo menos de una semana y cuando pase ese tiempo pues cerraré la cerrar el pool que hay y la más votada pues será la nueva que tenga el canal la nueva serie así que bueno espero que os guste este estilo de no sé algo novedoso por así decirlo en el canal y que os parece así que nada decirlo en los comentarios si os parece una buena idea si no y cualquier sugerencia o duda pues nada también la intentaré responder así que nada espero que os haya gustado que pues elijáis sabiamente y nos veremos en el próximo vídeo hasta la próxima señores